Amigos, eso es un avance del siguiente episodio, no se lo vayan a perder, vamos a tener Tijuana y su música con tres pupilas para todos ustedes y el que viene vamos a tener de los Sharks a Frank y los matadores parte número 7 para que continúe con la historia, las anécdotas, toda la información de los matadores información verídica que nadie más tiene para todos ustedes y en julio vamos a tener Tijuana y su música a los Moonlights, los Moonlights originales, la continuación de los Moonlights a manos de Paco García le mando un saludo a Paco García, a todos, a todos los de los Moonlights, muchísimas gracias por estar en nuestros blogs y va a ser un gran episodio para que no se lo pierdan, ya casi, ya casi es julio, para que lo tengan, lo apunten y espérenlo porque va a estar muy muy bueno, les mando un saludo a todos y epa chepa, ¡pum!